Quiero dar un breve mensaje por lo que circuló en estos días en las redes acerca de mi marido. Gretel Valdés da una declaración para ponernos al tanto de cómo está la situación actual de su esposo Leo Klerk. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en Famous Close Up. Este año 2020 definitivamente nos golpeó bastante fuertes a más de uno. Ninguno de nosotros nos esperábamos enfrentarnos al confinamiento, a la afección respiratoria, por supuesto que no. Pero a pesar de que nosotros la estamos pasando bastante mal, hay alguien quien la está pasando muchísimo peor que nosotros porque pareciera que este año se afincó con ella y le cayeron las siete plagas de Egipto. A Gretel Valdés, pues primero y principal, la mezclaron con este problemón que tenía su esposo Leo Klerk en Suiza. Por si tú no te habías enterado, pues básicamente a principios de marzo y abril, exactamente cuando comenzó todo el tema del confinamiento, pues salieron a relucir ciertas verdades y ciertos secretos que venía arrastrando este modelo y actor Leo Klerk. Resulta y acontece que hace 10 años este hombre se robó una cantidad de nada más y nada menos 7.000 francos suizos. A pesar de que en aquella ocasión él dijo la verdad, pues esas consecuencias están repercurriendo en él en este mismo instante. Y pues cuando sale toda esta información a la luz, lo primero que se dice es que Leo Klerk estaba totalmente tras las rejas en Suiza y pagando por aquel delito que él cometió. En este preciso instante, pues a Gretel Valdés la pusieron como la comedilla de la prensa. No había nota que saliera noticia, que saliera que no hablara acerca de ella. Sin embargo, pues más adelante ella salió a dar ciertas declaraciones y comentó que sí estaba al tanto de toda esta situación y que todo lo que estaba sucediendo era simplemente un malentendido, porque Leo pues sí había pagado todo lo que debía en aquel momento. Sin embargo, ahorita le cayó una multa nuevamente, por lo cual no lo dejaría salir directamente desde Suiza y venir a México. Esto era lo último que sabíamos acerca de este caso, pero Gretel Valdés vuelve a hablar acerca de este tema y nos dijo algo que nos dejó un poco pensativos, porque Gretel comentó que Leo Klerk ya vino a México después de que sucedió todo este tema y pues que sí ha estado con ella en varias ocasiones. Pero, ¿por qué ella diría esto si nosotros estamos conscientes de que este señor tiene prácticamente prohibido salir de Suiza? A través de un preguntas y respuestas le preguntaron a Gretel Valdés que en qué situación estaba su marido en este preciso instante y ella nos respondió lo siguiente Nada trabajando entre México y Suiza como siempre, va y viene. No lo ven en mis redes sociales porque no le gusta y eso lo respeto. Su mamá muy grave y eso lo tiene muy triste. Ella aquí menciona a su suegra, pues porque básicamente cuando sale todo este pleito a la luz, también salió a la luz que la mamá de Leo Klerk estaba saliendo positiva para la afección respiratoria y adicionalmente pues viene trayendo una diabetes bastante grave y aparentemente le habían tenido que amputar una pierna. Entonces, por eso es que ella lo menciona acá. Gretel Valdés ha ayudado a su marido de diferentes formas y entre ellas pues básicamente le dio aproximadamente 7 millones de pesos para lograr pues saldar un poco de la deuda que tiene Leo Klerk actualmente en Suiza con Franco Suizos que es evidentemente millonaria. Gretel Valdés, pues no todo es malo para ella porque también se acaba de ir de Televisa para irse directamente con Telemundo a grabar un nuevo proyecto. Gretel Valdés dejaría tanto médicos, una línea de vida y todos los proyectos con Televisa para conseguir un nuevo camino. Los cambios realmente son buenos y esperemos que estos sean totalmente favorables para nuestra queridísima Gretel Valdés. Nos vemos en una próxima ocasión, pero antes me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema. Me encanta leerlos cada día, así que vete a los comentarios.